Ante la propagación del coronavirus en el país, el terminal terrestre de Plaza Norte tomó las medidas preventivas ante un caso del COVID-19. La empresa está en obligación de notificarnos si tiene un caso febril con tos o con algún síntoma respiratorio. Primero, debe evitar el poder subirse a ese bus y estamos en la facultad de poder decirle que no suba. En caso de eso, inmediatamente nos notifican a nosotros, ubicamos en su domicilio porque tienen que mandarlo a domicilio por alguna especie de cuarentena que hacemos nosotros y vamos a sacar la muestra en su domicilio. Pero si el pasajero abordara el bus y presentara síntomas dentro del vehículo durante el viaje, estas son las medidas que tomará el MinSA. Si está en el camino, nosotros le hemos recomendado simplemente al Ministerio de Salud en todos los puntos que tenemos recorrido el dispensar mascarillas de protección para el paciente que está tosiendo, de tal forma que eso protege a los otros pasajeros. Por eso que también estamos recibiendo pacientes que en el bus hayan tenido un número de respiratoria. Al bajar les preguntamos o los identificamos y los calificamos como riesgo. Además, las empresas de transporte ya empezaron a desinfectar los buses interprovinciales. Las limpiezas y las medidas suficientes para que el bus sea totalmente aséptico para poder permitir mayor viaje de otros pasajeros. Y para los cientos de pasajeros que recibe a diario el terrapuerto de Plaza Norte, el MinSA ha dispuesto un laboratorio portátil para el correcto lavado de manos. Se va a empezar a flotar, míreme a mí, por favor, en los dedos entrelazados, de ahí en el dorso de las manos, de ahí en cuatro dedos va a ser así en forma circular, la otra mano, de ambas manos, la otra, de ahí el dedo pulgar en forma circular. Muy buenos días, eres trabajador del lugar, vienes por acá concurrentemente, un pasajero. Un pasajero. Pasajero, ¿dónde vienes? De Jauja. De Jauja. Y lo primero que has hecho luego de bajar el bus es venir a este módulo para lavarte las manos porque sabes que es muy importante el lavado de manos. Claro. Le están regalando un jabón, un jabón a todos los pasajeros que vengan acá a lavarse las manos de manera correcta y esta es la manera eficiente para evitar el contagio del COVID-19. Si desea viajar al interior del país, tome en cuenta estas indicaciones y tome sus precauciones ante el incremento de casos de infectados por coronavirus en el Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!